Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo. Este vídeo desde luego es para ellos y ellas porque es un vídeo para ideas para regalar. 10 perfumes, de 10 para regalar. Porque seguro que tanto en esta época, ya entrando en la época navideña, como en cualquier otro momento del año, nos surgen ideas de regalar un perfume, un perfume especial para esa persona que tienes cerca. Y aunque ves montones de anuncios, publicidad y vas a la tienda y la señorita de la tienda te recomienda el perfume más vendido o más rico que a ella le parece, pues siempre tenemos distintas opiniones. Yo te voy a proponer 10 perfumes que para mí son muy especiales, sobre todo para tratar también de evitar lo masificado, pero que pueden ser bastante ricos a la hora sobre todo de regalarlos un poquito a ciegas. Así que, con que conozcas un pelín, un pelín a esa persona que se lo vas a regalar, podemos estar acertando en el regalo. Y ya vamos a comenzar. Uno de los perfumes o una de las casas de perfumería que sobre todo vemos tan, tan, tan anunciadas es sin duda Carolina Herrera, Good Girl. Bueno, el perfume de Good Girl se presentó en el año 2016. Fíjate si ha llovido ya, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que yo no te voy a recomendar para nada el perfume de Good Girl. Y ten cuidado al ir a comprarlo porque tiene muchas variantes, o sea, colores de tacones que son ediciones especiales, pero con el mismo perfume. No te recomiendo el perfume, el perfume, el olor de Good Girl, porque está masificado. Da un poquito de pena que luego te compres un perfume de Mercadona, un perfume de Shakira, un perfume de, ¡buah!, tropecientas marcas, y que finalmente sea otro Good Girl. Te diría, vete a uno de los auténticos Flanker, una de las auténticas variedades que olfativamente huele distinto. Uno de los mejores para mí es Very Good Girl. En este caso, fue creado ya, fue lanzado en el año 2021. Muy buena propuesta, es un perfume que rescata el aroma clásico de la rosa, pero lo hace súper actual, súper femenino, muy de hoy en día, con ligeros tonos dulces, frutales, del litchi, grosellas, y luego con un toque de fondo de vainilla. Es muy femenino, es muy bonito, y por supuesto tendrá ese famoso Good Girl, pero en una variedad muy atractiva. Si te gusta este estilo, o si a la persona que le regalas le gusta este estilo, tú imagínate que has pasado por su tocador y le has visto un perfume de Very Good Girl. Dices, bueno, entonces ya no se lo puedo regalar, ¿qué le compro? Pues esta sería nuestra segunda propuesta. El segundo perfume que te propongo es el Ángel Nova de Mugler. Pues sí, igual que el anterior Gugler, Ángel de Nova lleva tropecientos años, ¿verdad? Pero esta versión es completamente distinta y es muy chula. El Eau de Parfum, el de color rosa fuerte Ángel Nova Eau de Parfum, es el que te propongo. Lanzado en el año 2020, también juega con notas. Fíjate, muy parecido al anterior, pero no es igual, ¿de acuerdo? Frambuesa, rosa, litchi y un fondo de Aquila Good, un fondo amaderado. Si le gusta el anterior, probablemente este perfume también será lo suyo. Y este perfume también lo incluiría en chicas, en regalos también un poquito más juveniles, como para adolescentes y parecidos. Tercera propuesta, el perfume de Alien Goddess Intense. Bueno, sí, efectivamente, cuando nos vayamos a la perfumería, vamos a encontrar ya, creo que son, si no recuerdo mal, tres versiones distintas de Alien Goddess. Siguiendo con esta marca de Mugler, en el Alien Goddess nos vamos a encontrar algo que ya no es ni rosa ni frutal, sino que juega sobre todo con las vainillas. En este caso, una vainilla acaramelada, jugando con la vainilla, jazmín, coco y benjui. Algo más gourmand, dulcecito y también nos va a servir para muchas edades, por lo cual, este perfume nos va a dar mucho juego. Sobre todo, ya sabéis, si les gustan los tonos de la vainilla dentro de sus perfumes. Esto no es difícil de saber, lo mismo. Descubre si el aroma de la vainilla le gusta. Cuidado que hay personas que lo odian. La vainilla, no el perfume. Continuamos. Mirad, hay que proponer también algún clásico. Clásico entre los clásicos y sobre todo supervivientes. Quiero que sepáis que en estos 10 perfumes no os voy a plantear perfumes difíciles de encontrar, ¿vale? Son perfumes que no están descatalogados, siguen a la venta, se siguen fabricando y por ello aquí se cuela todo un superviviente. Nada menos que el perfume Tresor de Lancôme del año 1990. Sobre todo este perfume es para, si tenéis que regalar a una mamá, a una tía un poquito más mayor, oye, que no digo que no tengáis un familiar que le guste ese toquecito clásico. Una chica, una mujer de unos 30, 20 y algo años, que le gusten los aromas clásicos. Porque este es un clásico de esos que dices, qué bien hecho, qué maravilla, qué belleza. Es un perfume que, fijaros, juega con flores como la rosa, la lila, el iris o el jazmín y el heliotropo. Una combinación floral bellísima, clásica y bella. Lo combinan con notas frutales de piña y melocotón y un fondo de vainilla, sándalo o ámbar. Es un clásico, esta es nuestra propuesta número 4. Es un clásico, pero que sobrevive y, desde luego, aún hoy en día es muy llevadero en una forma muy, muy bella. La quinta propuesta es prácticamente, pues, para el hijo pequeño de El Tresor que hemos visto antes. Esta quinta propuesta es del año 2015, La Nuit Tresor. Mirad, igual que otros perfumes, sacan muchos flankers, muchas variedades del primero. Pero, como este, ninguno. Realmente, cuando vayamos a la perfumería, vamos a ver distintas versiones de La Nuit Tresor. Veremos uno que tiene más cereza, uno que tiene más vainilla, distintas versiones. Si te gusta, si te gusta el que vas a amar de por sí, el que es auténticamente maravilloso. Si te diría alguno, que ya no se fabrica, pero no te lo voy a recomendar porque no lo vas a encontrar. No te rompas la cabeza. La Nuit Tresor es este diamante, una botella preciosa, que contiene notas frutales de fresa, fruta de la pasión. Un toque de, es que esto es así que sea tan especial, un toque de caramelo, praliné, café y regalizos. Y aromas con un choque olfativo a todos estos toques dulces, como papiro e incienso. Este es una belleza de propuesta, la cual te puede salir muy, muy interesante y muy bien. Continuamos con la sexta propuesta. La vida es bella. Y dirás, ala, venga, sí, es que voy a la perfumería y todas las chicas me recomiendan comprar. ¿La vida es bella? Sí, pero no. A ver, vamos a poner los puntos sobre las ideas. La vida es bella siempre ha sido la línea de perfumes para las chicas que les gusta resaltar. No digamos que no. Porque yo vaya por donde vaya, alguien que se ha puesto, la vida es bella, es un perfume intenso, dulce, potente, que dices, vale. Pero quizá ahí dices, jolines, es que mi madre, mi tía, mi hermana lo usa desde hace tanto tiempo que estoy cansado de olerle porque se me llena la cabeza. Además de que le pasa como a Good Girl. Todo el mundo lleva esos perfumes, todo el mundo. Hay muchísimos clones, muchísimos perfumes parecidos. Bueno, pues, esta primera versión o esta propuesta que te propongo en el día de hoy sigue siendo para chicas dulces. Sigue siendo un perfume goloso, pero lo han cambiado con una tonalidad riquísima, deliciosa, que merece la pena descubrir. Esta propuesta es la VIEBEL INTENSEMENT. La VIEBEL INTENSEMENT fue presentado en el año 2012 y tiene toques de frambuesa, heliotropo, jazmín, vainilla e iris. Bueno, es una belleza, sobre todo frutal. Lo bueno que tiene este perfume, sobre todo en los perfumes que os proponga con más notas dulces o frutales o un poquito más potentes, os diría que estos nos sirven para todas las edades. Igual que el anterior, va a ir muy bien para aquellas señoras que les guste un poquillo más lo clásico. Pero este va a ser para todas las edades. Este vale desde chicas de veintipocos años. Este es dulce, frutal, alegre y que pueden llevar en toda la época del año. ¿Qué quieres un poquito más? ¿Estás cambiando un poquito la tonalidad que lleva? Pues mira, la última nota que decíamos de las flores de este perfume era el iris. Pues saltamos a otro perfume de La vida es bella y juega con el iris. Este es el perfume de este año 2023, La vida es bella, iris absolute. Este es el perfume con ese aroma ligeramente clásico del iris actualizado. Me acuerdo que una de nuestras seguidoras me decía Bueno, pero es que tú en alguna ocasión has dicho que te cansa los aromas atalcados que a veces te cuestan, que no te gustan demasiado. Pero es que este año se ha trabajado de tal forma, no solo en este, sino en muchos otros perfumes, rescatando aromas del iris, combinándolos con aromas que no eran esos clásicos para ponerte un perfume atalcado. Que olía, señora, ya me entendéis, a bisabuela. Sino que ahora vuelven con tonos frutales, contrastes olfativos muy chulos. Por lo cual, vamos a tener ese aroma atalcado, ligeramente clásico, pero remasterizado en un tipo de aroma que es alucinante, huele tremendamente rico, huele tremendamente bien. Y este tipo de perfumes puede ser un fantástico regalo para aquellos que quieren un regalo actual, pero para esas personas que aún les gusta un poquito clásico. Pues este tiene ese aroma del iris, que además es elegante, bonito, muy, muy especial. Vamos a la propuesta número 8. Venga, pues mi propuesta número 8 es Libre Intense. Mira, en los Libre hay, no muchos, muchísimos perfumes, en una variedad muy amplia. Depende de cómo conozcáis a esa persona, bueno, pues depende de cómo va a ir el perfume, ¿no? O los típicos más fresquitos, que ya hay algunos que tienen esa lavanda con mucho cítrico, o más fresquitos y tal. Bueno, este es, para quienes les gusten, los perfumes intensos, densos, de esos otoñales. Entonces, para mí, en toda la línea de los Libre, el Libre Intense es mi favorito. Libre Intense es del año 2020. No es el Libre Le Parfum, para que no os confundáis ni os confundan. Libre Intense o Le Parfum, para mí es incluso más intenso que la versión Le Parfum, ¿de acuerdo? Y este, sobre todo, es, para que lo entendamos, es combinación de mucha lavanda con orquídea, mucha, mucha vainilla y abatonca. Pero es un perfume como muy oscuro, muy denso y es absolutamente impresionante. También juega con la vainilla, una vainilla oscura, pero una vainilla muy chula. Así que, por si acaso, cuando vayas a la perfumería, sí, probad las distintas versiones, pero acordaros de mí, cuando lleguéis a esta, esta va a ser, este no es un perfume juvenil, yo creo, este es para una señora. Vosotros diréis, mi madre, mi pareja tal, la puedo considerar una señora, pero no una cualquier señora, una pedazo de señora, pues este es el perfume que te recomiendo para ella. Y sí, volvemos a lo clásico, y es que creo que hay clásicos que no pasan de moda, y que son mejores que cualquier versión que le pongamos por delante. Chateau de Dior. Chateau de Dior, yo te recomiendo el único, el primero, el inigualable, el que crearon, fíjate, sí, 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 en 1990, pero lo hueles, lo hueles, te lo pones, lo disfrutas, como un perfume tal cual de hoy, impresionante. Tiene pera, melón, melocotón, ciruela, jazmín, rosa, orquídea, violeta, y mucho, mucho más, pero cuando tú lo hueles, no dices, huele a melón, oh, que huele a rosa, no, 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 este perfume es la magia del perfume en una botella, el primero, el primero, es el más único de todos, porque se hace esa fusión de aromas como no la vas a encontrar en ningún otro perfume. Por eso, para mí, si igual, un clásico, pero que yo creo que este encaja en muchísimas edades, excepto en las más, más, más juveniles, te diría que vea por el primero, es el mejor, el mejor, o sea, después han salido muchos y distintos flankers que ya va a ser para la señora que le gusta más el jazmín, para la señora que le gusta más el nardo, para tal, no, 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 el primero, el primero es de los mejores y con el que siempre, siempre triunfas. Y para finalizar, nos vamos a Armani, sí, 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 esta es la décima propuesta, si te ha gustado, por supuesto, dímelo y preparamos una siguiente edición, porque te puedo decir que buscando recomendaciones se me han quedado muchas en el tintero, pero bueno, haciendo criba, estas son las diez mejores. My way, my way es para, sobre todo, las señoras, las mujeres, porque quizá ahí como versión juvenil me iría a otros perfumes, también os puedo hacer una edición más juvenil, de perfumes más juveniles, pero este es para una mujer que no le gusta complicarse demasiado. Por eso te recomiendo la versión, la primera, el Eau de Parfum, que tiene una intensidad equilibrada, moderada, media, que tiene sencillez en el aroma, pero una belleza que no se le puede negar. O sea, el primer my way, o de Parfum de Armani, es tan bonito como sencillo. Es que yo me lo pongo y es el que más me gusta de todos. Tiene nardos, jazmín, azahar, o sea, una combinación de flores blancas muy bonito, con cítricos de inicio para refrescarlo y un fondo de vainilla. Es sencillo, pero es tan bonito que cuando te lo pones es que es un aroma que resalta o conquista por esa belleza sencilla. Es como la chica, la señora que no le hace falta maquillarse para ser siempre guapa, bonita. Si se maquilla es mejor todavía, eso es por supuesto, pero sin maquillaje es tan bella, tan bonita, pues así es my way. Un perfume que es precioso y que de verdad merece la pena. Muchos de estos perfumes me he asegurado, os lo prometo, de que estén a la venta en tiendas, por lo cual todos son perfumes que vais a encontrar en tiendas. Muchos de ellos se venden en set, que vienen con miniaturas, con regalitos extra, por lo cual yo creo que cuando los busquéis en tiendas, por supuesto lo vais a encontrar, con algún extra, y pueden ser fantásticos regalos en estas fechas. Espero, amores, que os haya gustado, que os sea de utilidad este vídeo. Un beso enorme, y muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.